Las calles me revelan el misterio que dio vida al rap a todo nuestro imperio Corazón que late en bombos, la rebelión llevó a la unión del tercer mundo Sube anteceder y no ceder para ver en lo profundo el cántico fúrico Las voces de guerreros que con sangre defendieron territorio Marchan con orgullo, puño arriba, amado pueblo obrero Todo sigue siendo tío, tiene nuestro apoyo Me quito el sombrero, no soporto estar bajo la sombra La mala obra de los líderes nos llevó a crear esta maniobra Y aquí nos tienen firmes, no lo olvides México lindo, es por todos los héroes de tu nación que aún no me rindo Sangre guerrera, somos aztecas, rasgos marcados y piel morena Enamórate de su olor a muerte, de ganarte el pan con tu sudor Que es el honor de nuestra gente, de sol a sol Es solamente una mala noticia y el país se paraliza Quizá la desgracia te solidariza, si parece estar todo perdido Edificar sobre las ruinas hace ver que en verdad somos un pueblo unido Yo vivo en Edomet, pago en sus calles Aquí encontré grandes amigos, insignificativos rivales Díganles que mi ciudad no se suicida Cuando habemos tantos que le hemos dado vida Nacido en el país, más cabrón represento A la raza morena, soy Stuart, me presento Al ritmo de mariachi, pulque y tequila Aquí se bebe más de lo que se respira Mexicano yo soy, tengo sangre azteca Trigolor mi bandera y se le respeta De la tierra del maíz para cualquier lugar Si dejamos el país solo es para trabajar Zarape y mezcal con guaracha y sombrero Nos pinta el gabacho, el ingrato y culero No importa ser su mozo, ser su jardinero Nosotros tenemos algo que nos compra su dinero Tenemos cultura y la tierra más bella Los mejores campos cubiertos de estrellas Tuvimos a guerreros que pelearon cual gigantes Y ellos fueron nómadas igual inmigrantes Se hace la tortilla al cantar el gallo Se toca la guitarra montando a caballo La fiesta es con banda, se canta con chente Y el rey José Alfredo es pa' toda mi gente Nos dice oro y plata que nos impresione Nuestro grito de guerra, viva México cabrones 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 Gracias.